Navidad Navidad, tiempo para compartir, tiempo para celebrar y especialmente para celebrar la venida del Hijo de Dios a este mundo y especialmente a nuestros corazones Una de las tradiciones más lindas de la época navideña es decorar nuestros hogares alusivos a la fecha Un elemento que no puede faltar dentro de la decoración es el arbolito navideño Cuenta la historia que el arbolito de Navidad viene de la tradición de los primeros cristianos que llegan a la parte norte de Europa y se encuentran que ahí los pueblos antiguos europeos utilizaban a sus dioses, los recordaban con el árbol que es un abeto o un tipo de conífera Pues los cristianos va a ser San Bonifacio a partir del siglo VII que utiliza el arbolito para celebrar la fiesta de la Navidad ¿Qué significa el arbolito? Bueno, la hoja siempre verde del árbol de Navidad representa el amor de Dios que siempre está entre nosotros También las manzanas, el pecado original y muy especialmente las lucecitas que es esa presencia de Cristo en la vida de los seres humanos que nos ilumina y nos muestra el camino De parte de la Universidad Autónoma de Centroamérica tenga usted una muy feliz Navidad La Universidad Autónoma de Centroamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!